Dios es la paz. La paz es felicidad. Ustedes saben que ya al pensar en Dios, al pensar en algo espiritual, en el Cristo en nosotros, o en Dios en nosotras, ya hemos polarizado el pensamiento, y lo hemos polarizado en lo más alto. De manera que, en cuanto tenemos un tropiezo, una evidencia de enfermedad, un accidente, un desagrado, o que nos encontremos diciendo o haciendo algo negativo o destructivo, debemos memorizar la presencia de Dios en nosotros. Primeramente, el hecho preciso de reconocer la falta en nosotros, equivale a la confesión católica, y por lo tanto el error, que los católicos llaman pecado, ya está perdonado. ¿Ustedes saben que la penitencia que da el sacerdote es una oración? ¿Qué hacemos cuando elevamos la mente al espíritu y hacemos un tratamiento? Pues, estamos haciendo una oración. Y los que ya sabemos la práctica de reconocer un error, sea en nosotros o en otra persona, negar ese error, afirmar la verdad que es Dios, nos conectamos directamente con Él. Cada vez que uno se conecta directamente con Dios, es invariable que se siente un gran alivio. ¿Qué significa esto? Que Dios mismo ha perdonado y ha borrado hasta los efectos de aquel pecado, porque donde nosotros coloquemos a Dios, Él inmediatamente ordena y perfecciona en su creación. No puede existir imperfección donde esté Dios. Donde nosotros sintamos a Dios, estamos sintiendo su perfección. La única forma de hacer contacto y conexión con Dios, es mentalmente. Pensando en Él, no hay otra forma. Como Dios es amor, al pensar en Él, estamos pensando amor. ¿Se han dado cuenta de esto? No podemos pensar en Dios sin pensar amor. Es decir, que estamos amando a Dios cuando pensamos, aunque no sea sino en la palabra Dios. La Biblia dice, El amor es el cumplimiento de la ley. Esto quiere decir toda la ley, o sea, todas las leyes. Estamos en ley cuando estamos en amor, pensando amor, pensando en Dios. Y cuando nosotros, estudiantes de la verdad metafísica, estamos tratando de cumplir las leyes de Dios, tratando de elevarnos, tratando de comprender, o sea, buscando con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón y sentidos. Tenemos derecho a la paz perfecta de nuestras mentes y almas. Estamos con Dios. Estamos en amor. Mejor voluntad no se puede expresar que la que nosotros estamos expresando en este momento. Ustedes oyendo esta charla y yo dictándoselas. Y Jesús dijo, Paz en la tierra a todos los hombres de buena voluntad. La paz es el don más grande de Dios. Emmet Fox dice, Que cuando nuestras almas están en paz, nada puede descomponerse y todo lo podemos. No se formen una figura de la paz en la mente. La paz no es estar pasivos e inactivos. Se puede estar en plena y febril actividad y estar en perfecta paz. Es el alma, el corazón, los sentimientos, el estar contentos, interesados en la tarea a la mano, estar en paz. Estar así es la felicidad. No se necesita mayor cosa para estar feliz. Se necesita la paz y nada más. Es importantísimo, pues, conservarse en paz. Aprender a estar en paz. Conocer lo que es la paz. Y valorizar todo para saber cuáles son las cosas que no merecen la pena ni decir, ni pensar, ni hacer, ni obtener. Porque nos quita nuestra paz, ya que la paz es lo único que vale la pena. Ya lo hemos visto. La paz es la felicidad. Si se está molesto, no importa qué especie de molestia, bien sea molesto en nuestro ánimo como en nuestro cuerpo, no se está en paz. Y se está infeliz, ¿no es así? Cuando tenemos carencia de dinero, carencia de cosas necesarias para la vida, angustia por nuestros seres queridos, temor o aprehensión por el futuro, todo es falta de paz. Todas estas cosas nos quitan nuestra paz. Ahora recalcaré un supremo remedio. La fórmula más alta para obtener todo lo que nos sea menester en cualquier momento. Y sobre todo, la única manera de obtener nuestra paz instantánea. Y toda la luz que necesitemos es dirigirnos a nuestro yo perfecto, a nuestro Cristo interior, a la presencia de Dios. Acuérdense que donde reconocemos la presencia de Dios, ella comienza a poner orden en su creación. Comienza de inmediato a perfeccionar lo que está manifestando en perfección. Porque lo que estemos viendo que parezca imperfecto, aunque sí tenga forma y bulto, no tiene substancia real. Se puede deshacer porque está basado en una mentira. Lo que esté basado en la verdad es eterno y no se puede desbaratar. Pero la mentira se esfuma al conformarla con la verdad. Así es que por sus frutos los conoceréis. ¿Te encuentras frente a algo que te perturba? ¿Que parece muy real? Prueba diciéndole. Tú no tienes substancia. Eres mentira. La presencia de Dios está en ti porque Dios es la única presencia y el único poder. Como todo contiene la energía divina, al invocarla mencionando la presencia de Dios, la forma o figura ficticia se borra. Se esfuma, dejando ver la verdad pura. Acabo de darte la gran fórmula. Es amor y lealtad a Dios. Estúdiala. Medítala mucho. Ponla en práctica. Y hallarás la verdadera paz. No olvides que Dios es un Padre todo amor. Espero que esta enseñanza sea de provecho en tu vida. Ahora es hora de ponerla en práctica. Les saluda Melina Morales. Un abrazo para todos. Les saluda Melina Morales.